¿Qué trajimos hoy? Y por supuesto, estamos hablando de nombres y hoy traje un video que lo hice yo ¡A ver! ¡Qué pelotura! Ahora estamos inaugurando la sección Autobombo donde te voy a contar cuáles son los nombres que están prohibidos Los nombres prohibidos, los que no se pueden usar porque mucho como que hablan los nombres nuevos pero qué nombres se pueden usar y cómo, y te lo cuento yo misma la más mejor en este video En este video te voy a contar con qué nombres no podés inscribir a tu hijo La primera limitación es la cantidad se puede poner un primer nombre, un segundo nombre un tercer nombre, pero no un cuarto nombre Por ejemplo, no se podría inscribir a alguien como Felipe, Tiago, Bruno, Ernesto García La segunda limitación es que no se puede usar el mismo primer nombre que ya tiene un hermano vivo ponerle Delfina Emilia a una bebé que ya tiene una hermana que se llama Delfina Sofía, por ejemplo La tercera limitación es que no se pueden poner como nombres palabras que sean apellidos La cuarta limitación es no perjudicarlo No se puede inscribir un bebé con un nombre que sea extravagante y que finalmente termine perjudicándolo a lo largo de su vida Límites que no sean ofensivos ni tampoco estigmatizantes Hay un caso, por ejemplo, que llegaron incluso bastante alto porque apelaron, etcétera de una familia que le quería poner lucifera al hijo Por supuesto que no se lo permitieron porque consideraron que era un hombre estigmatizante Por lo tanto, no se lo dejaron usar Escúchame, estas son vos ¿Estás segura la del video? Soy yo con filtro Ah, porque no te lo llamas así Te presento a Alejandra con filtro Ok Bueno, el tema de lo... Y no hay gente fea Hay gente mal iluminada Bueno, escúchame Acá tenemos una iluminación rara El tema de los nombres iguales Yo tengo dos amigos que uno se llama Juan Eduardo y Juan José Claro, pasa que en el 2015 cambió el Código Civil Antes te podían poner María Cecilia Imagínate el quilombo A ver, muchas de las limitaciones que tienen en el tema de los nombres tienen que ver con la seguridad jurídica Imagínate que tenés dos hermanos que tienen el mismo nombre Es un quilombo Después encontrar cuál fue cuál Si lo tenés que notificar Si el tipo tiene una deuda Tiene más que ver con eso Pero además, ¿qué te pasó en la vida? El Código Civil te gana romperte las pelotas Pero además, ¿qué te pasó en la vida para ponerle a tus dos hijos el mismo nombre? Te levantaste vago No tenías ganas de pensar ¿Qué te pasó? No, pero como si era a él iban a poner uno Juan Juémora Juan Andrés y Juan Luis Claro Hay que ver los precisos que te hacen en algún momento Está mal Tiene como 40 años Está mal Esto ya el corro del 2015 En el 2015 cambió Así que es de acá para adelante Puso más chico que ella Pero también, claro Además de eso hay que ver por ejemplo, gemelos que los dos son primeros Claro, había que ver Siempre hay una laguna para ahí Para siempre hay algo para meterlo por abajo Si lo hacen el mismo día son los dos primerizos Así que Claro, ¿cuál sería el hermano de quién? Claro, ¿cuál sería el hermano de quién? ¿A quién le pones y a quién no? En la partida de nacimiento te pone el horario y siempre entre eso es el que sale primero y luego el segundo Ah El que sale segundo es el mayor Dicen que se fueron al primero Con Facundo nos llevamos dos minutos de diferencia pero porque fuimos accesorios ¿Por qué sale el mayor? Para mí está mal Porque es el primero que se gestó El que primero se gesta Y si se movieron dentro de la panza ¿La de vos saliste primero o después segundo? Perdón, nací primero segundos después ¡Tanga! Ahí va Tanga El arquero de mi equipo Así le pusieron los vagos Porque no tapa nada Excelente Cordobés, obviamente Lo mejor es poniendo a poco ¡Ay, genial! Cualquier historia contada por un cordobés siempre va a ser mejor contada Vale doble Vale doble Y también hay que tener cuidado con la combinación entre nombre y apellido porque puede ser fatal Hay señores que se llaman marciano en España Esto no es broma Hay señores que se llaman marciano Andrés Trozado Andrés Trozado de destrozado, ¿no? Tampoco lo veo tan mal Hay Tortilla Esto es verdad Se me cayó un señor que se llama Hay Tortilla Puse mi tetas planas Puse Que esto es increíble, tío Ojo Hay alguien en España que se llama E-mail Suárez Barboza Hay alguien que se llama E-mail Matías Queroso Estos son padres que son hijos de puta Tal cual, sí Matías Queroso Sí Que me he hecho el audio de la Wendy Se la tenía enterrada La tenía enterrada Y también hay hay un un trend que se viralizó en TikTok Te lo voy a explicar para que se entienda cuando escuchemos el video donde vos le dabas a tu abuela o a tu tía o a alguien que lea una lista de nombres que te habían mandado saludos Tenías que mandar saludos Entonces agarrar a la pobre abuela o a la tía o al tío a decir mandar el saludo a toda esta gente que necesitamos un saludito no sé qué y pobre entran como caballo entran, entran Saludos a El Pollón Mermelá Kevin Cabre Verga Unama Maldita Elber Galarga Kepa Jamexto Susana Horta Miren Amiano Hay un montón de videos Quieres crechar a tu madre y tu abuela todas Claro Quieres que agarre la vida a algún familiar hacerle leer la lista de nombres y publicalo ¿Cuál era el video de Wendy? Uno de Wendy que también que la habían llamado ¿Lo tenemos? Hola Cristian me escribe saludos a Elber Galarga desde Chile un saludo muy grande para ti un beso enorme saludos a Elber y también a Cristian Sueni mandarle un saludo a Alambrito Delgado un saludo muy grande a Gisela Megatop saludos a mis primos Gisela Gisela Megatop y Benito Camelo te adoras un último saludo a mi prima Elsa Porrico que está viendo un saludo muchas gracias por verme gracias Elsa gracias a ver acá dice David Maldonado un saludo a Débora Melo Mari Conazo Santa Mari Conazo de este marioneta marioneta para todos ellos gracias gracias por escribirme saludos a Rosa Melano a Certijo un saludo para ti Rosa muy grande gracias ay mi amor todas las curvas todas todas en todo en todo te quiero un rosa un lindo saludo gracias y puedes saludar a mi mejor amiga Elsa Capunta también Camilo gracias tenía un montón mensaje eterno Wendy eres una verdadera estrella mandaré saludos a mi prima María Dolores del Orto por favor yo también Wendy Zulca espero que pasen un lindo año nuevo puedes saludar a Elba Gina un saludo muy grande para ti Elba Gina un abrazo un beso muy grande Micho Tito negro todo no hombre y también tengo la lista para terminar estamos hablando de nombres tan extraños la lista de los nombres más raros que se anotaron en el 2023 en el código civil en el registro civil argentino actual digamos Maradona Maradona no es la primera vez claro Maradona Bono Fantino Fantino que le puso Fantino pero escucha una cosa la cosa había dicho antes que no se podía anotar apellido como nombre pero por ahí quizás deben ser los más convencionales Gómez deben ser los más García Fernández alguna excepción que habrán encontrado bueno a un fratito de San Lorenzo le puso Azulgrana a la nena sí también hubo una limitación hubo uno que le quiso poner a su hijo Estadio Libertadores de América y le dijeron no señor no se puede y otro caso en Santa Fe donde le quisieron poner COVID no no obviamente Lunati le puso a su hijo Santiago Bernabéu porque parece un nombre Santiago Bernabéu que es el estadio de Real Madrid donde le ganó a Boca bueno pero hay muchos apellidos que son nombres Martín Esteban son apellidos Cruz que son nombres otro le quiso poner la bombonera también le dijeron que no 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 señor no tampoco le cague la vida a su hijo claro hay que ser un padre si uno logra sentar un precedente después ya se puede si por ejemplo uno empieza a iniciar y cae en un juzgado donde se le aceptan el nombre bombonera después ya quedan lo bueno es que luego los chicos se lo pueden cambiar si no les gusta no es el caso por ejemplo la noticia del fin de semana de la hija de Angelina Jolie Brad Pitt Shiloh que es la primera hija biológica de la pareja cumplió 18 y decidió cambiarse el apellido esa misma semana y inició el trámite y ahora están viendo está viendo ella personalmente si a lo mejor también se cambia el nombre la otra cosa es Estados Unidos que por ahí quizás tiene otro tipo de regulación acá en la Argentina es bastante complejo cambiarse el nombre y vuelvo a lo mismo a la seguridad jurídica imaginate si yo saco un montón de créditos etcétera después me cambio el nombre no se puede no es tan simple porque uno tiene que alegar una causa grave no el juez el que considera si la causa para cambiar el nombre es lo suficientemente grave para que amerite ese cambio lo que no es tan complicado es intercambiar los apellidos o cambiarlos de posición por ejemplo si tenés doble apellido puedes pedir no es tan complicado ahí es distinto porque en realidad a ver ahora antes se ponía el apellido del padre y después se podía agregar el de la madre ahora no ahora no importa el orden puede ir el de la madre primero y después el del padre puede ir solo el del padre solo el de la madre y en realidad cuando no se ponen de acuerdo cuál va primero va sorteo y en el registro civil dicen bueno va primero este así de fácil ¿cuál es la edad mínima? por ejemplo a los 15 años me quiero llamar Roxana ¿puedo ir al registro civil? no tenés que ir no no vas al registro civil vas a la justicia civil claro por eso no podés que iniciar una demanda es todo un tema tenés que ir al juez pedirle explicarle por qué te lo querés cambiar y después el juez decide no hay una nómina de situaciones por las cuales vos las podés cambiar ahora hay mucho mucho cambio de apellido no de nombre de apellido por abandono paterno o sea muchos padres que no se hicieron cargo que no aparecieron los jueces consideran esto una causa grave y suelen darte la posibilidad de cambiarte el apellido en junina hay una señora de apellido seis dedos y esto es real y se casó ya te estás riendo no no porque es gracioso se casó con un tipo de apellido verga entonces quedó estela seis dedos de verga ahora yo mi apellido verga en este país y voy y me cambio el apellido excelente hay una empresa de transporte de comasas yo me lo cambio muy conocida el apellido porro mira no lo tenía ese hay un español Pedro Porro que juega al fútbol que juega en el Tottenham yo conocí unas de apellido Turraca 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 me encanta Turraca me encanta ah bueno me encanta vamos a poner Turraca la puta Raca say my name say my name no one is around